Luego de la comparecencia del alcalde del municipio Benito Juárez, Jaime Hernández Zaragoza, ante el Congreso del Estado, regidores de la comuna pedirán que también el Edil les aclare el destino que tuvieron los 229 millones de pesos que les dieron como empréstito. Jessica Chávez García, regidora del Ayuntamiento Benito Juárez, comentó sobre la presencia del alcalde ante los congresistas locales. Y esto no fue una comparecencia en estricto sentido, fue una comunicación con una legisladora del Congreso. Por eso estaremos atentos en el Cabildo también para dar seguimiento al asunto, sobre todo porque, como sabes, estamos estudiando la propuesta por parte del Tesorero Municipal de entrar de lleno al tema del refinanciamiento. En cuanto a qué obras invirtieron los 229 millones de pesos que les dio de empréstito el gobierno del Estado, la concejal comentó. Hace unos minutos acabamos de recibir informes sobre el desglose en cuanto al ejercicio, la aplicación de los recursos provenientes del endeudamiento por 229 millones de pesos, que fue aplicado para básicamente 15 proyectos aquí en Benito Juárez. Aparte, Raúl Arjona Burgo, regidor del Ayuntamiento Benito Juárez, comentó sobre la comparecencia del alcalde Hernández Zaragoza. Abundó que ya pidió también el desglose de los rubros en que se invirtió el empréstito y de las obras que no se llevaron a efecto. Pues todavía no hemos tenido ninguna reunión, realmente ningún informe respecto a lo que se haya tratado allá. En la lente Víctor Álvarez y en la información, Renan Moguel para Notivision.